Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia califica de provocación y escalada peligrosa la reunión de Rammstein. Rusia calificó hoy de provocación y escalada peligrosa la reunión de aliados occidentales de Kyub en Alemania, donde abordaron nuevas ayudas militares para Ucrania, al tiempo que las tropas rusas reivindicaron avances en el este y el sureste de este país. Consideramos esto una incitación provocativa, abierta de Occidente que eleva las apuestas del conflicto, lo que inevitablemente conducirá a un aumento de las bajas y una escalada peligrosa, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova. Rusia quita peso a Rammstein. Sin embargo, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, alertó que los nuevos suministros no cambiarán nada en lo que respecta al avance de Rusia hacia sus objetivos. Llamó a no exagerar la importancia de nuevas ayudas militares en términos de su capacidad para marcar la diferencia. En el campo de batalla, ya que por el contrario opinó, darán más problemas a Ucrania debido al mantenimiento y reparación que requieren las armas. El grupo de contacto para la defensa de Ucrania, que integra más 50 aliados occidentales de Kyub, se centró hoy en la demanda de un mayor apoyo militar, incluido el suministro de tanques alemanes Leopard 2. Aunque habrá más armas para Ucrania, Kyub no obtuvo una respuesta definitiva sobre los Leopard de Alemania. En ese contexto, el presidente ruso Putin convocó hoy al Consejo de Seguridad de Rusia para debatir la situación de la campaña militar justo a la misma hora en la que los países del grupo de contacto comenzaban a debatir la ayuda militar a Kyub. El Pentágono sostiene que de momento Estados Unidos no enviará a Ucrania tanques Abrams. Esa había sido la condición de Berlín para dar luz verde al suministro de tanques Leopard 2 de fabricación alemana. Ucrania dice necesitar con urgencia mayor apoyo armamentístico de sus aliados occidentales. El Departamento de Defensa estadounidense afirma que los tanques Abrams requieren combustible para aviones e implican un alto coste de mantenimiento, algo que no tendría sentido asumir ahora mismo. Todo esto ocurre cuando el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin se encuentra de visita aquí en Berlín. Hoy se reunió con su homólogo alemán Boris Pistorius y mañana se celebra en la base estadounidense de Rammstein la reunión del grupo de contacto para Ucrania con varios aliados occidentales de Kiev para precisamente coordinar y acordar nuevos compromisos de ayuda militar. Bueno, es una decisión la del Pentágono que se veía venir y que se había filtrado ya ayer. El Pentágono dice pues no a ese envío de tanques Abrams a Ucrania. Carolina Chimoy en Washington. ¿Qué otras explicaciones ha dado el Pentágono a esa negativa? Hola Ana, muchos saludos. Bueno, la subsecretaria del Departamento de Prensa, del Departamento de Defensa, Sabrina Zink, dijo hoy en una rueda de prensa que se trata de un tema de mantenimiento. Es algo bastante técnico al parecer. Dijo que los tanques Abrams, que son un tipo de tanque que requieren de combustible para aviones, mientras que los otros tanques, los Leopard, los alemanes, así como los Challenger, que son los tanques británicos, tienen un motor diferente que necesita diésel y son más fáciles de mantener, según dijo ella. Es decir, sería más caro además mantener un tanque de Estados Unidos, Abrams, y que por eso no tiene mucho sentido proporcionarlo a Ucrania. Esas fueron las palabras de la vocera del Departamento de Defensa acá en Estados Unidos. Lo que me pregunto ahora, Carolina, es qué consecuencias puede tener esta decisión para la reunión mañana viernes de ese grupo de contacto para Ucrania en la base estadounidense de Rammstein. Reunión, recordemos, en la que se supone se va a coordinar esa ayuda militar a Ucrania y Kiev no se cansa de pedir más ayuda armamentística, sobre todo tanques de combate. Sí, Ana, la meta en Rammstein es clara. Quieren salir con una posición conjunta transatlántica. Es decir, se esperan compromisos de ayuda militar, compromisos concretos de ambas potencias occidentales, de Estados Unidos y de Alemania. Según nos informan fuentes aquí en Washington, los medios han exagerado algo esas asperezas entre Estados Unidos y Alemania y con eso se refieren a las informaciones que vimos en el Wall Street Journal y en la Zutarch Zeitung en Alemania que decían que el canciller Olaf Scholz le comunicó al presidente estadounidense Joe Biden por teléfono que su país solo enviaría los tanques Leopard 2 si Estados Unidos manda también tanques Abrams. Entonces, lo que nos dicen aquí en Washington es que esta información no es totalmente correcta y que mañana viernes, eso nos dice la fuente, veremos de nuevo una posición sólida, una posición conjunta de Estados Unidos y Alemania sobre cómo ayudar a Ucrania. Veremos cómo se traduce esa posición conjunta. Mañana sabremos más. Muchísimas gracias, Carolina. Un saludo hacia Washington. Saludos. Y nos desplazamos inmediatamente a Perú, donde miles de personas desde distintos puntos del país, sobre todo de las zonas andinas, se sumaron a esa marcha masiva en la capital bautizada como la Toma de Lima. Los manifestantes exigen lo que han venido haciendo los últimos meses, la renuncia de la presidenta Dina Buluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Las autoridades han desplegado un operativo de seguridad enorme ante la llegada de los miles de habitantes de esas zonas rurales. Un hombre falleció este jueves en un hospital de la sureña región de Puno, tras los enfrentamientos del miércoles, lo que eleva ya a 54 las víctimas mortales de las protestas. Cientos de manifestantes ingresaron además a las instalaciones del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, cuyas operaciones tuvieron que ser suspendidas y también se suspendieron temporalmente las operaciones del aeropuerto de Cusco, principal centro turístico del país. Nuestra enviada especial, Nicole Riz, con la que hablaremos enseguida, tuvo la oportunidad de tomarle el pulso a las calles de Lima y de recoger algunas de esas denuncias y demandas de los manifestantes. Vamos a escucharlas. Queremos la renuncia de Dina Buluarte y la reestructuración de la mesa directiva del Congreso, nueva constitución para que el país se pacifique. Hay más pobreza, estamos más abandonados, nuestros hermanos, por todo sitio, que no hay nada ni estudio para nosotros, no hay nada. Por eso venimos acá a lucharle. No somos terroristas. Por donde vamos ahora dicen, ya llegaron los terroristas, ya llegaron los vándalos. Y no tiene que ser así. Ahora hemos venido a pedir la renuncia de la señora Dina Buluarte. Pues sí, las protestas contra la presidenta Dina Buluarte llegan a la capital con esa convocatoria de una gran marcha. Vamos a conectar en Lima con nuestra enviada especial, Nicole Riz. Nicole, Lima ya no se queda al margen de esta crisis, lo estamos viendo. ¿Nos puedes acercar un poco más a esa situación que se está viviendo en este momento en las calles? ¿Se respira tensión? Me gustaría que me contases un poco la reacción de ese dispositivo policial y también que me cuentes un poco qué está pasando en otras zonas del país, como lo que ocurrió en el aeropuerto de Arequipa. Es cierto que aquí las tensiones están subiendo en la ciudad de Lima. Estoy aquí ahora en un barrio que es uno de los barrios más bien situados, Miraflores, y hasta aquí también están llegando personas que se manifiestan tanto del lado antigubernamental como también un pequeño grupo que está en favor de Dina Buluarte y va a haber más personas que llegan hasta aquí o van a estar intentando llegar hasta aquí porque se ha desplegado muchísima policía aquí en las calles de Lima. Alrededor de 12.000 policías están ahora en la ciudad. En el centro de la ciudad hay varias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.